bienvenidos a seres de luz la transformación tu cambio en cuerpo y en alma siente la expansión de tu ser interior expande tu corazón y conecta con la conciencia divina con la fuente universal encuentra un lugar cómodo y tranquilo puedes sentarte o recostarte con tu espalda recta cierra tus ojos sigue la guía de mi voz yo te acompañaré en todo momento solo relájate y disfruta toma una respiración muy profunda y suave siente el reflejo interno con tu divinidad la conexión profunda con tu ser superior inhala amor paz y tranquilidad para tu alma y con cada exhalación te vas relajando cada vez más y más tu cuerpo tu mente se relajan concéntrate en tu respiración concéntrate en tu respiración las células nasales llegando a cada célula cada músculo cada molécula de tu cuerpo se relaja más y más tu cuerpo se afloja sientes paz sientes mucha tranquilidad elimina todos los pensamientos de tu mente y visualiza una energía como entra a través través de tu chacra corona recorriendo toda tu columna vertebral relajándote cada vez más y más profundo siente esta energía como se mueve dentro de ti relajando tu cabeza recorriendo toda tu cara relajando tu cabeza recorriendo toda tu cara tu cilindro tu cuello tu cuello tus hombros tu espalda siente como baja suavemente por tu pecho cuyo relajando todas tus células tus órganos internos y te sumerges en una total relajación. Llegando hacia tus piernas y cayendo suavemente hasta tus pies. Cada fibra cada músculo de tu cuerpo se relaja. Quiero que visualices una puerta es muy grande y es muy luminosa. Y tiene tu nombre grabado. Tus ángeles te invitan a entrar y a la cuenta de tres abrirás esa hermosa puerta. Uno, dos, tres. Ábrela. y visualiza ese lugar es un hermoso prado. Recréate con el paisaje Puede ser de día o de noche. Siente la brisa del aire. Siente la brisa del aire. expansión en tu corazón. Tus ángeles te rodean con una luz rosada de protección y amor. Siente la expansión de tu corazón. Siéntate en medio de esa luz brillante. Reconecta en medio con la energía sanadora de la creación. Conecta con tu alma. Conecta con tu ser superior. Siente como tus ángeles te llenan de una fe espiritual que te eleva hacia un bienestar interno reconfortando tu ser, tu espíritu, tu mente. Siente como tu corazón se empieza a expandir en amor. Restaurando tu fe a través de los poderes superiores del Creador, tu paz, tu claridad. Siente el enfoque positivo para poder resolver cualquier problema, restaurar tu armonía, atraer nuevas formas de pensar, de sentir. Siéntete tranquilo y seguro, reparando tu ser. Ahora te expandes en el amor de Dios. Ahora es posible ver a través de los ojos de Dios. Sabes lo que es y lo que se siente tener la certeza de que todo está bien en tu vida. Ahora las soluciones correctas llegan a ti. Mereces abrirte a través de la creación para recibir la guía correcta del universo, de tus ángeles, de guías. Mereces y es posible eliminar toda la angustia, toda la ansiedad. Desaparece gradualmente de tu mente y de tu alma. Te sientes revitalizado y en paz con tu vida. Siente como la paz y el equilibrio y la armonía llegan hasta tu corazón. Mereces y es posible expresarte a través del amor. Sabes lo que es y lo que se siente. Sentir la evolución de tu alma. Expander tu alma. Sentir cómo te conectas con la creación, con la fuente universal, con la belleza interna que hay dentro de tu interior. Ahora siente como cada una de tus células. Recuerda todo esto a través del amor. Sintiendo la integración de toda la información divina. Recibiendo la activación a través del amor. Empoderando tu corazón. Todo tu cuerpo energético empieza a vibrar más alto. Con todos estos códigos que te unen con la fuente creadora del amor divino. Permite que cada célula se active y tu cuerpo se ilumine por completo. Tus ángeles y guías presentes están ayudándote abriendo nuevos caminos llenos de luz. Puedes imaginar o ver cómo caminas sobre esos nuevos senderos. Y permítete crear algo nuevo en tu vida. Ya sea consciente o inconscientemente. Empiezas a fluir y a confiar en ti. Recuerda, todo el poder está dentro de tu interior. Ahora conecta con el amor. Y siente como a través de las plantas de tus pies. Salen unas raíces etéricas. Que te conectan con el centro de la madre tierra. Desde ahí suavemente bajan tus raíces. Y conectan con ese lago de aguas de color azul cristal. Siente como sube esta energía a través de las plantas de tus pies. Fluyendo por todo tu cuerpo. Equilibrando todos tus centros energéticos. Reconectando con la luz dorada del universo. Donde se funden estas dos energías. Y siente como te llenas de entusiasmo. Te envuelve una paz infinita. La tranquilidad, la alegría llega a tu vida. Llenándote de vitalidad para seguir cada día. Y poco a poco, vas y regresando al aquí y al ahora. Empieza a reconocer ese lugar donde te encuentras. Meneas suavemente tu cabeza, tus brazos, tus piernas. Y en el momento que estés preparado, preparada. Vas a abrir tus ojos. Regresando al aquí y al ahora. En excelente estado de salud, físico, espiritual, mental y emocional. Y así ya es. Yo te doy las gracias por permitirme acompañarte. Infinitas gracias por suscribirte y compartir. Esta meditación la puedes realizar por 21 días. Te abrazo con amor y luz. Te amo. Estás dolores. Estás feliz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.